Estimados pasajeros, estamos atravesando por zonas de turbulencia. Por favor regrese inmediatamente a su asiento, abroche y ajuste su cinturón. El servicio a bordo será temporalmente suspendido. El uso de sanitarios queda estrictamente prohibido hasta que el capitán apague el letrero de abrochar sus cinturones. Si usted está viajando con infantes o niños pequeños, por favor asegure sus cinturones de seguridad. Sobre cargos, tome sus asientos y abroche sus cinturones de seguridad. Ladies and gentlemen, we're passing through an area of turbulence. You must immediately return to your seat and fasten your seatbelt. In-flight service will be temporarily suspended. The use of the aircraft bathrooms is strictly prohibited while the seatbelt sign is on. If you're traveling with infants or young children, please ensure they are secure. Flight attendants, take your seats and fasten seatbelts.